Hola chicos, hoy día les voy a enseñar cómo instalar este juego y cómo descargar Coupéad en móvil para Android. Bueno, lo primero que tenemos, siempre te manda el link y se supone que los videos tienen que escribir cómo descargar Coupéad. Tienen que escribir el nombre del mono, aquí les voy a dejar, espero que lo escriban, lo voy a esperar. Y tienen al lado un cuaderno, nótenlo por favor. Entonces pueden ver el video y lo intenten. Bueno ya, lo voy a descargar, lo descargaron. Sí o no, sí o no, sí. La patito cochinito cochinito, piecito portadorcito. Bueno, ya, luego de eso te metes a media fide, aquí el link, aquí está el link. Donde metiste, al este, lo vas a descargar. Sí, no sé qué apreté. Ahora sí, dice que te da un positivo y no sé qué pe. Bueno, se va a demorar en descargar, pero ya lo dije, mira, tengo todas las fotitos. Mira, qué bonito. Por mientras voy a ver a mis, por mientras van a ver mis fotitos. Mira, ahí está el BigFriends. BigBoyFriends. Y mira, aquí está los Javi de Friends. Aquí está. Aquí está Flipi con Flaxi. Y le dio un besito, qué bonito. Y ahí es. Y este, 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 y esto. También está de BigBanFuckin. Este de BigBanFuckin no me menciona por qué. No fue por qué. Espérate. Y también descargaré a Tanjira, que se casó. Tal vez que en Ángela no me funciona aquí, pero me funciona. Y nada, eso es a lo chiquito que... Tengo sueño. Mira, qué bonito. Ay, no, mira, qué bueno. Pobrecito Flipi, mira la careta que tiene. Bueno, niña, saludos, ¿qué? Me estoy muriendo. ¿Qué vamos a ver? No hay nadie, no hay nada. Ay, mira que... Esta es chiquita. Guau. Yo me leí. Yo lo... A esta mano le hice una esta de Pixar, ¿ok? De Pixar. Y la esta de mi perfil lo hice con Pixar. Esta es la página para hacerla esta. Esta foto del fondo de la orejita la hice con esta página. La que está en la que ven acá, acá. No, el juego. Hoy no se debe instalar el juego. Bueno, chicos, vamos a esperar que se instale el juego. Luego, la pido cuando se instale el juego. Para que sea real, si el juego funciona. Chicos, también tengo una cuenta tele que... Ay, anda, a seguirme. Tenía TikTok, pero TikTok me borró la cuenta. No sé. Cerré TikTok y de pronto se me fue la cuenta de TikTok. Así que tengo que grabar con Like it. Like it. Una app igual que TikTok. Bueno, chicos, ahí les falta poquito. Guau, ya puedo cargar. Chicos, pesa mucho, así que se nos... No, 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 no. Guau, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, suscríbanse y le like. ¿Y cómo andó? Ya se descarga esto. Guau. Ya, se descargó el juego. Les descargo el juego. Ahora espera. Bueno, se supone que este juego es... Dicen que este juego es como muy difícil. Pero muy difícil. Los monstruos son difíciles. Los otros monstruos son difíciles. Y no sé, hay una flor que es muy aguda y quiere matarte. Bueno, no, eso no importa. Ya, ahora sí. Instáralo. ¿Qué? ¿Cómo que no se instala? ¿Cómo que? Por favor, chicos. Si tienen una cáliz. Si tienen una cáliz. ¿Qué? Si tienen una cáliz. ¿Qué? No lo intenten descargar. No sirve. Me zafaron. Yo creo que con el otro celu. Yo creo que lo instalas. Yo creo que sí. Vamos a probar el otro celu. Chao. Bueno, voy a subir también este video. Chao. Chao. Chao.